Saludos. El dominicano Sandy Alcántara está teniendo una tremenda temporada en este 2022 a nivel del béisbol de grandes ligas. El nativo de Asua, República Dominicana, pues está teniendo una temporada que podríamos inclusive compararla con dominicanos a nivel de grandes ligas como Pedro Martínez y el propio Ubaldo Jiménez a mitad de la temporada. Nueve victorias, tres derrotas, 1.73 de efectividad en 18 partidos. Habla bastante bien de un dominio absoluto que ha tenido el dominicano. 130 entradas y un tercio en la que ha propinado 111 ponches y un whip de 0.91 lo coloca de cara y con serias posibilidades de optar por el premio Saillon de la Liga Nacional. El equipo de los Marlins de Miami, que sin duda alguna no ha sido el equipo a vencer, no ha sido ese conjunto que pueda competir, ha tenido muchas luces este año y una de ellas ha sido precisamente el dominicano Sandy Alcántara. Con miras a un evento venidero como es el Clásico Mundial de Béisbol que arranca en marzo del 2023, podríamos pensar en que si lográramos tener al dominicano Sandy Alcántara con el equipo, tendríamos un as de cabecera para ese certamen. Hablar de que en su carrera tiene 29 victorias, 37 derrotas y 3.12 de efectividad, es decir de un jugador que tiene un total de 8 partidos por debajo de 500 en cuanto a victorias y derrotas se refiere, con un equipo de Miami que no ha sido un equipo puntero en ninguna de las temporadas que el dominicano ha estado con ellos. Un dominio absoluto que ha mostrado principalmente en sus últimas salidas. En los últimos 7 juegos tiene 3 victorias, 1 derrota, 1.62 de efectividad al compás de 55 entradas en la que ha permitido 10 carreras y ha ponchado 40 adversarios. ¿Qué podríamos esperar del dominicano en la segunda parte de la temporada? Detener una segunda mitad de campaña de la manera que ha tenido la primera. Podríamos estar optando porque República Dominicana tenga una vez más un lanzador ganador del premio Sayon. No hay duda alguna de que el dominicano Alcántara está teniendo un dominio absoluto ante los rivales, tomando en cuenta que el equipo de Miami no le fabrica la cantidad de carreras para que él pueda optar por una mayor cantidad de victorias. 9 y 3 a la pausa del juego de estrella debería ganar al menos 10 partidos en la segunda parte para que de esta manera pudiéramos estar de frente al ganador del premio Sayon de la Liga Nacional y por qué no, y por qué no optar inclusive por un premio más grande como es el jugador más valioso. Nos vemos en la próxima.